¡Eh, eh, eh! Yo, que te amé Te di mi vida entera y mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es verdad No te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás No te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor, de por la sed No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es verdad Vamos, eso... Vamos, eso... Vamos, eso... Vamos, eso... Vamos, eso...